La empresa de transportes Nuevo Trompo viene pasando por una serie de problemas de directorio sobre algunos vehículos que se les habría dado de baja por la gerencia de transporte a lo que el asesor de esta empresa, Jorge Ortega Farro, dijo Bueno, es un problema interno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Llaman a una asamblea para informar el mal manejo de un funcionario de la empresa y en esa asamblea la mayoría de los socios determina que hay que cambiar a todos. Perfecto, pero ellos ponen como condición el grupo de estos que se han, de alguna manera, tomado distancia ponen como condición que saquen al funcionario que de alguna manera ha hecho mal los manejos. ¿A quién estamos hablando? Del gerente en ese momento. Entonces, hay un conflicto que el 90% del directorio se ha separado prácticamente. ¿Por qué? Porque hubo una intervención, se puede decir, matonesca porque contrataron a gente de defensa civil, que unieron con armas y todas esas cosas. Entonces, tienen un conflicto interno. Eso lo va a tener que decidir la vía administrativa. Claro, de que si ellos son mayoría, van a pretender inscribir su nuevo directorio. ¿Que todavía no lo han hecho, señor Río? Yo pienso que hay imposibilidad dado que, si no está el presidente, o sea, nosotros tenemos leyes presidenciales, para que puedan convocar a una junta, a una junta general de accionistas, definitivamente, de acuerdo al artículo 129 de la ley general de sociedad, tiene que convocarle al presidente. Nadie más. Y mientras que el presidente no participe en la convocatoria, le va a ser difícil que ellos, a lo mejor no lo puedan lograr, tú sabes que vivimos en un país donde se puede lograr muchas cosas por debajo de la mesa, pero también hay la impugnación. El artículo 139 dice, cuando lesiona los intereses de algunos socios en los acuerdos que es porque una junta general con deficiencia, se impugna y eso se va a judicializar. Definitivamente, esto le está perjudicando a Nuevo Tropo, porque en esa judicialización, si ahorita se visita la licitación, va a ser imposible. Ahora, ¿qué ha pasado con estas unidades que han sido dados de baja, con más de 12, si a parecer, ellos están trabajando ilegalmente, ¿cómo crees tú? Yo pienso que es ilegal la baja, es ilegal la baja dado que ellos nunca han renunciado, ellos han pagado sus derechos, ellos pertenecen a la empresa, el problema es interno. El funcionario ahí se ha extralimitado pidiendo de la baja, algo que de alguna manera tiene una denuncia correspondiente. Ahora, ¿cuál es el parecer de parte de la gerencia de transportes respecto a estas unidades que supuestamente fueron dados de baja? Yo no puedo hablar por la gerencia, definitivamente, pero sí les puedo decir legalmente, si yo soy socio de una empresa, aporto una empresa, conformo los aportes de la empresa, pago mi tarjeta de circulación, y si yo no he pedido mi baja, ¿por qué me la tienen que dar? Tan solo que yo me vaya a otra empresa, y hasta ahora no sé el caso. ¿Están trabajando en la ilegalidad en todo caso estas unidades? Por supuesto, ellos tienen, están cumpliendo la ruta, los que no están haciendo entrar a los terminales, dado que ellos le mandan una carta diciendo, si ustedes no van a poder entrar a los terminales porque tienen que pagar tanto adelantado, entonces ellos no van a someterse a los pagos. ¿Están utilizando las calles como paradero? No la están utilizando, no están utilizando el paradero, están haciendo la ruta pausadamente sin utilizar las calles como paradero.